Música La UNEFA, consciente del compromiso asumido en esta revolución, garantiza la educación para todos y todas. Es por esto que los estudiantes del Centro Integral de Nivelación Universitaria SINU 2014 se encuentran en pleno proceso de formación, con la ética y los valores socialistas propios de esta universidad. En nuestro recorrido por la universidad, entrevistamos a varios de los nuevos cursantes, quienes nos comentaron cómo se sienten en esta casa de estudio. Estoy muy agradecido por haber tenido esta gran oportunidad que nos ha otorgado esta universidad, ya que antes no era solamente para el público, sino nada más era militar. Gracias al nuevo gobierno, nueva estrategia política de hoy en día, podemos obtener esta gran oportunidad que se nos ofrece. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Mi futuro es formar estudiantes como tal, ser alguien más en la vida y traer beneficios a Venezuela formando parte en la área económica. Aquí en la UNEFA, Caracas, nos dan la oportunidad de estudiar, tengamos un promedio alto o un promedio bajo. Dan las mejores carreras y los excelentes profesores que siempre están al día con nosotros, para como venezolanos, construir a Venezuela mucho mejor. El curso integral de nivelación universitaria SINU pretende ofrecer al estudiante de nuevo ingreso diversas estrategias de aprendizaje que fortalezcan el afianzamiento, desarrollo de conocimientos y habilidades en el área de la matemática, el manejo funcional del lenguaje y los fundamentos de filosofía, ética y valores, conforme a los que propone nuestra universidad cívico-militar. El SINU se desarrolla en tres módulos, que son el primer módulo, con detenido de cuatro semanas, de filosofía, ética y valores, cuyo complemento se realiza en la quinta semana, viendo los alumnos la parte de orden cerrado. Al finalizar, inmediatamente después, comienza el módulo de lenguaje y comunicación y finalizan con el módulo que relativamente sería más complicado, pero a nivel de conocimiento es como más práctico, con el módulo de matemática. El curso de iniciación universitario, que le da la oportunidad a todos los jóvenes que carecen de un cupo universitario, y en la UNEFA se les da la oportunidad de ingresar a la universidad. Es un apoyo bastante fuerte a toda esa población que está sin cupo a nivel nacional. Nosotros, como docentes de la carrera de ingeniería aeronáutica, estamos brindando el apoyo a la coordinación del SINU en el área de matemática. Mi aporte como profesora de filosofía, ética y valores es inculcar en estos estudiantes que se están iniciando en esta universidad, buscar en ellos la excelencia en el alto sentido de la palabra, porque la intención es crear unos profesionales dentro de la sociedad. Con la intención de entrelazar vínculos, los estudiantes del Centro Integral de Nivelación Universitaria organizaron un compartir para celebrar la culminación con éxito del SINU 2014. Al sonido de la gaita, los estudiantes agradecieron a la UNEFA por esta oportunidad de estudios que se les ofrece. Nos encontramos compartiendo para el cierre del SINU. Queremos agradecer a muchos de los profesores de todo el personal de la universidad por sus enseñanzas y los días que hemos estado compartiendo aquí con ellos y cerrar con broche de oro el SINU y esperar pasar todas las materias con buena nota para comenzar el próximo semestre en enero satisfecho. Hoy estamos en el compartir 2014 del SINU. Soy parte del SOFIO, Centro de Formación Ideológica Bolivariana, que tiene como finalidad formar, instruir y ser parte activa de la universidad. De parte del SINU UNEFA 2014, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con esta iniciativa, la UNEFA cumple con el pedido del comandante eterno Hugo Chávez de incluir y amparar a quienes no pudieron utilizar la educación superior por falta de grupos y recursos económicos. ¡Gracias!